Histórico discurso, una vez más, de Javier Milei en la cumbre de la ONU, en el medio de los globalistas, donde se estaba renovando el acuerdo mundial, el pacto mundial, para la agenda de colorines, que pasa a llamarse Agenda 2030 a Agenda 2045, porque han renovado los acuerdos de objetivo de desarrollo sostenible para llegar hasta el 2045. Pero, con muchas críticas y con una persona que ha encabezado, una vez más, la visión crítica hacia esta agenda, no tanto por sus objetivos, sino por la manera, el modus operandi, con el que se quieren conseguir. Que no deja de ser una forma de hacer entrar al marxismo por la puerta trasera en todos los organismos y aparatos del Estado y de las empresas de las naciones que van a adherir a este protocolo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el discurso de Javier Milei, son unos 15 minutos aproximadamente, obviamente nos centraremos en los momentos más importantes. Venga, vamos con el vídeo. A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que la integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando. Buenas tardes. Ya paro y digo algo que es importante. Aquí Milei dice a todos los ciudadanos del mundo que nos están mirando. Es decir, Javier Milei es consciente de que tiene en la ONU un escaparate que va mucho más allá de lo que pueda haber sido la cumbre de la CEPAC o la cumbre Viva 24 de Vox, o cualquier otra cumbre bilateral o un G20, etcétera. No, aquí está ante la ONU, está ante todos los países. Es un momento importantísimo para realizar una crítica hacia la manera con la que se quiere avanzar con esta agenda, la agenda 2045, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Soy un economista, un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Ya se pone de cara de frente a las políticas colectivistas, por tanto, a la Agenda 2030, y diferenciándose, adelantando a quién le va a escuchar, que lo que va a escuchar no va a ser el discurso de burócratas, de políticos, de personas que viven de la política y viven de, básicamente, extorsionar a la gente a través de falsas promesas con el fin de hacerse con su voto y después administrar una serie de años en el mandato con el fin de llevar su agenda ideológica. Javier Milei dice no pertenecer a esa fauna de personas, por así decirlo, y dice que pertenece a otra tribu, que es la de los economistas, ¿no? Que tampoco son empresarios, obviamente, pero bueno, vamos a seguir escuchándole. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030 y, por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta y la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado. Sentar de manera permanente a las cinco potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener dos guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio, y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así, es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz y victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabra del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. Paramos aquí porque tenemos un primer bloque de información que he ido tomando apuntes para desgranarte un poquito cuál es mi visión. Yo creo que aquí mi ley deja claro cuál es su mensaje. Y es que la ONU, tal como nació, fue progresivamente traicionando los principios que la vieron hacer para convertirse en otra cosa, para transformarse en instrumento de imposición de una agenda ideológica al servicio de algunos intereses que han tomado, básicamente, la dirección de la ONU. Bien, fíjate que inició con una frase muy importante, dar crédito cuando el crédito corresponde. Soy de dar crédito cuando el crédito corresponde. ¿Por qué dice esto? Porque la agenda ideológica tiene, la agenda ideológica 2030, 2045, tiene un fin perverso. Y es básicamente endeudar a los países imprimiendo más dinero para que estos países puedan inyectar ese dinero en cooperación y recuperar ese dinero a través de qué? De las imposiciones a sus ciudadanos, es decir, de los impuestos, ¿no? Por tanto, es una agenda de empobrecimiento, una agenda que tiene como fin exprimir a los ciudadanos con el fin de cubrir las grandes deudas que contraen los países para cubrir con esos objetivos y que, en muchas ocasiones, puesto que no llegan a esos objetivos, tienen que recurrir a otros fondos, fondos externos, crédito externo, y ahí están las famosas subvenciones, los famosos fondos, en el caso, europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya Millet dice que este fin es perverso en sí, porque lo que va a generar es endeudamiento. Hay que pensar que hay que pedir crédito, hay que endeudarse cuando realmente es necesario, porque si no, el riesgo que se corre, esto no lo dice Millet, te lo digo yo, es de convertirte en dependiente de aquel que te da un crédito. Y en la medida en la que tú, como país, dependes, tienes una deuda externa, depende de créditos foráneos, externos, ¿qué es lo que va a pasar? Que nunca será libre. Y que por mucho que los habitantes traten de votar a un partido u otro, da igual quién gobierne, porque al final, ese que gobierna tendrá que adaptar sus programas electorales a todos aquellos que son acreedores de ese gobierno y de ese país, que son quienes realmente deciden hacia dónde debe ir la agenda de ese país, la agenda de los partidos de gobierno, y hace que, en el fondo, como pasa en España, da igual quién gobierna, si el PP o el PSOE, porque al final, todos se deben a los mismos amos que les financian. Es el mismo amo en ese sentido, ¿no? Y es quien, básicamente, la agenda globalista. Bien, fíjate que Millet también dice que el mundo conoció una época de esplendor en los últimos 100 años gracias, básicamente, al comercio. Y que donde entra el comercio, entra la paz, no entra la guerra. Donde entra el negocio, donde entra el dinero, no entran las balas, ¿no? Y eso es muy importante, porque el crecimiento económico, Millet asocia la paz al crecimiento económico. En la medida en la que los países pueden interactuar y pueden comerciar entre sí, eso favorecerá el diálogo y, por tanto, favorecerá la paz, que es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, cuando gobiernos y naciones con agendas ideológicas totalmente diferentes pudieron participar dentro de la ONU, ¿cómo? Pues, básicamente, impulsando, y impulsadas por el comercio y la cooperación. Pero en el momento en el que las ideologías han querido condicionar al comercio, se han querido imponer al comercio, ¿qué ha ocurrido? Que el comercio ha dejado de funcionar y que se han iniciado a vivir presiones entre países, fricciones que nos han llevado al momento histórico en el que estamos. Por tanto, Millet propone que hay que volver a apartar las ideologías en pro del comercio, porque el comercio es el real creador del contexto de cooperación necesaria que conduce a la paz. Y mientras la ONU cumple con esa función, fabuloso, porque eso permitirá la cooperación y la paz. Pero si en algún momento eso se rompe, cosa que estamos viendo, eso va a ser señal de que la ONU no está cumpliendo ya su función, de que ha iniciado a priorizar otros fines y que están provocando, precisamente, esas alteraciones. Y esto es porque la ONU ha dejado de velar por el interés común del comercio y ha iniciado a ser gobernada por burócratas que, lejos de favorecer el comercio, lo que quieren es imponer una agenda ideológica muy sencillo. Y esto, claramente, ya es para él la causa de todos los síntomas que estamos viendo, de tantas fricciones, tanta polarización. Y esto se debe, básicamente, a que los burócratas han decidido querer imponer una agenda ideológica en lugar de crear las condiciones para que los países cooperen y comercien libremente. Este es el resumen, digamos, de lo que quiere decir Millet con todo esto, pero vamos a seguir adelante. La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender... Brutal aquí Javier Milei, diciendo que coartar la libertad de la persona, aunque sea en pro de esa justificada seguridad que pretendían garantizar los gobiernos a los ciudadanos, representó al final un encerrarles en contra de sus derechos, cosa que hemos visto aquí en España con los dos encierros, los dos estados de alarma que fueron anticonstitucionales, de hecho, y nadie ha pagado por ello. Y bueno, yo he sido perjudicado bastante económicamente por ello y a mí nadie me ha resarcido nada. Es curioso. Y bueno, Javier Milei dice que esto podría ser considerado, debería ser considerado un crimen de lesa humanidad. Es decir, nos han obligado a estar encerrados, nos han obligado a ponernos una vacuna, etcétera, etcétera, en pro de qué intereses, si lo vamos a mirar más desde atrás. Cada cual yo creo que es maduro lo suficiente, adulto lo suficiente para elegir si se quiere vacunar o no, si se quiere arriesgar a, en fin, contraer una enfermedad o no. Pero de aquí a obligar y condicionar el comportamiento de las personas es curioso. Con la perspectiva del tiempo, yo creo que volveremos a reevaluar lo que ocurrió en el 2020 y efectivamente, conforme pase el tiempo, acabaremos dándole la razón a Javier Milei. Los derechos humanos han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Regulaciones y provisiones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido, además, una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Esto es lo que está diciendo Javier Milei, lo que comentamos antes, ¿no? Ese mecanismo perverso de generar deuda para después dirigir la suerte de una nación desde fuera, porque aquellos que van a decidir sobre qué tiene que legislar esa nación no son los políticos elegidos por los ciudadanos, sino son los propietarios de la deuda de esos países que son grandes fondos de inversión normalmente, ¿no? Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la Agenda UOC se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar ese a realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Me paro aquí porque lo que dice Javier Milei es súper importante. Considera que ese gesto de renovar la agenda, el compromiso de 2030 a 2045, se debe a que no se han cumplido los objetivos, no se van a cumplir los objetivos para 2030 y que hay que aplazarlo a 2045. Y que en lugar de asumir el hecho de que analizar por qué no se han cumplido y asumir que no se han cumplido porque son insostenibles, van contra la naturaleza del ser humano en muchas circunstancias, como es el derecho a la vida. En fin, hablan de derecho a la vida como derecho al aborto, ¿no? Tú me dirás qué derecho a la vida es, ¿no? Y luego hay planes de agenda verde que lo que están contribuyendo precisamente, como pasa en mi ciudad, es a incrementar el número de... La cantidad de contaminación es tremendo. Han talado más árboles para hacer carriles bici en asfalto, ¿no? Es totalmente surreal, ¿no? Aquí mi ley dice, vamos a asumir esto, vamos a asumir que si no hemos llegado a los objetivos, porque esa agenda no está bien. No tratemos de ocultarlo, redoblando el esfuerzo y emplazándonos a 15 años más para tratar de conseguir algo que la realidad nos está diciendo, la evidencia nos está devolviendo la información de que no es sostenible, de que los perjuicios que causa ese intento de crear una sociedad racionalizada, como pasaba en las antiguas sociedades comunistas, en base a una serie de criterios previamente establecidos de acuerdo con un cálculo que sólo está en la cabeza de aquellos bien pensantes que creen que su modelo teórico es lo que debería ser lo correcto, lo bueno y lo beneficioso para todos, al final choca contra una realidad que es la mera naturaleza de las personas a moverse libremente, a actuar libremente, a definir conforme avanzan en su vida, conforme crecen, las prioridades de lo que realmente les interesa en lugar de tener que ser forzados a seguir una senda previamente definida, previamente surcada por parte de un burócrata que desde un despacho ha decidido cómo tiene que ser la vida de millones de personas. Difícil que una persona sea capaz de decidir qué es lo correcto para millones de personas. Posiblemente esas millones de personas desde sus realidades podrán valorar mejor qué les conviene o no para no sentirse limitadas en sus opciones de elección por una decisión marcada a priori por parte de alguien que se cree que tiene el conocimiento, digamos, universal, como para decidir por todos los demás qué es bueno y qué es malo. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables o otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que se decide retomar los bebés de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Muy bien, aquí es importante señalar una cosa que dice Javier Milei, que la libertad de las personas está directamente relacionada, o mejor dicho, inversamente relacionada con la limitación de los gobiernos. En la medida en la que los gobiernos estén limitados en el campo de acción, las personas tendrán más libertad. En la medida en la que los gobiernos tengan un campo de actuación a nivel presupuestario, a nivel decisional, amplio y no restringido, entonces esto significará automáticamente la toma de posesión por parte de los burócratas que administran esos gobiernos de parte de la parcela de libertad y de la libertad de elección de los ciudadanos. Es tremendo y es súper importante esto. Si queremos libertad tenemos que limitar el margen de actuación de los gobiernos. En la medida en la que dejemos que los gobiernos rijan y decidan amplios márgenes o amplias parcelas de nuestra vida, menos seremos libres. En la medida en la que los gobiernos dispongan de esas parcelas tan amplias para inyectar sus ideologías o la ideología del gobernante de turno, los ciudadanos estarán presionados, estarán coaccionados objeto de políticas que no pueden elegir, que no necesariamente necesiten y que a la postre limiten su amplitud de toma de decisión, su alcance de opciones a la hora de tomar decisiones y elegir sobre su futuro y por tanto menos probabilidades, menos posibilidades de prosperar y por tanto mayor probabilidad de anclarse a la mediocridad y a la pobreza. Vamos a ver la última parte del discurso. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas decide retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Pein, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, aquí termina con su grito de guerra o grito de paz como lo queremos llamar. Yo creo que es un grito de paz pero se ejerce como si fuera un grito de guerra. Y muy interesante esta última parte porque dice que básicamente Argentina ha decidido cambiar el rumbo y volver a esos principios iniciales, originarios, que dieron vida a la organización de las Naciones Unidas que son la libertad, la cooperación, etc. Y ha dicho prácticamente que la ONU si quiere seguir esa agenda pues se está equivocando básicamente de acuerdo con su principio y que en la medida en la que decida recular la ONU en algún momento y volver a sus esencias, a sus principios originarios encontrarán desde luego la cooperación y la voluntad de Argentina de cooperar. Pero que de momento Argentina no va a suscribir ese pacto y él lo quiere transmitir como que no es un abandono de la ONU sino que es una vuelta a unos orígenes, a unos principios básicos que la ONU ha olvidado o se ha extraviado por el camino o ha decidido abandonar liderada por una agenda ideológica por unos burócratas ideológicos básicamente. Y luego interesante esta parte que dice que Argentina va a abandonar la posición de la neutralidad. No sé si esto se refiere a la neutralidad con respecto a determinados conflictos mundiales. En fin, esto me hace pensar a mí sinceramente no me gusta cuando se habla de que alguien abandona la neutralidad que significa que va a ser de parte. En este caso Milley dice sí, vamos a ser de parte de la libertad. Pero creo que en el fondo lo que quiere decir aquí Milley es que no es que Argentina abandone sino que Argentina quiere volver a la senda de la neutralidad. Tal vez lo que a día de hoy para la ONU se llama neutralidad ya no lo sea. Significa básicamente entrar en connivencia con una serie de intereses ideológicos con lo que el concepto libertario de Javier Milley y de los argentinos que le han dado el mandato no está en consonancia. Desde luego va hacia otro lado. Esto es lo que podemos extraer, un discurso histórico. Creo que con el tiempo será revalorizado y tendrá mucha trascendencia. Creo que estamos ante un discurso del mismo calado que el discurso que dio en el foro de Davos allá hace ocho meses el mes de enero al igual que ese discurso que dio en la CEPAC de Estados Unidos en noviembre. Creo que estamos ante un acontecimiento histórico, un discurso histórico y que con el tiempo le daremos mucho más valor a la palabra de Javier Milley. En fin, te quiero preguntar si tú también lo ves así, si estás de acuerdo con Javier Milley, si compras todo su discurso, si compras una parte con que no estás de acuerdo, en fin, si hay algo que te chirría o no te convence, coméntamelo, compárteme tu punto de vista. Yo, por mi parte, lo que puedo decirte es que la primera parte del discurso ha sido impecable, me encuentro totalmente alineado, lo único que no le encajo también es eso del abandonar el camino de la neutralidad, aunque te he dicho cómo lo podría reinterpretar y ahí lo podría encajar de alguna manera, pero bueno, te espero y quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!